Esta es la continuidad de Semanero Ilustrado, estamos en el programa número 263 y es hora de presentar a un amigo que ha estado en algunas oportunidades, como siempre brillante, acompañándonos en su especialidad. El ingeniero Mauricio Vecchi, ¿está bien pronunciado Mauricio? Buen día. Vecchi, perfecto, sí. Es lo correcto. En italiano donde hay una C y una H, es como si hubiera... Claro, sí, exactamente. Bien, yo veo en tu tarjeta de presentación, aunque seguramente lo harás seleccionado y ya aplicando la experiencia más que la obligación del trabajo, que estás como consultor, por ejemplo, en temas tan trascendentales como pueden ser eficiencia energética, mantenimiento industrial, energía renovable. Claro, lo mío, digamos, mi especialidad realmente ha sido en los últimos años la eficiencia energética. ¿Qué consiste en usando la misma energía hacer más o hacer lo mismo usando mucha menos energía? Es una especialidad muy interesante porque te permite... ¿Y cómo se logra eso, Mauricio? No, si hay un montón de técnicas o procedimientos que requieren en general conocer un poco la... energía para poder hacer eso, o sea, por ejemplo, si tenés una central térmica y una serie de recursos como para decir, voy a usar menos carbón o voy a usar menos gasoil o menos fueloil o menos gas para producir la misma cantidad de energía. ¿Y esto está inspirado en lograr un mayor rendimiento y un mejor tratamiento del medio ambiente? Exactamente, porque todo lo que es consumir hidrocarburos, el gas también es un hidrocarburos, y el carbón también lo es, significa menos emisiones. Entonces, de esa forma baja la emisión específica por cada una de las energías producidas. Claro. Bueno, qué interesante. Sí, es muy interesante. Y veo, estoy tomando los títulos, bueno, lo de mantenimiento industrial va a decirlo como... Esa es mi experiencia más tradicional, o sea, en mis primeros años, digamos, yo trabajé aproximadamente 40 años en la industria y en mis primeros años estuve directamente orientado al mantenimiento, o sea, eso es la razón de que estoy en esa tarjeta. Y en algún momento, inclusive, estuve trabajando con alguna consultora en algunas empresas del norte de la ciudad de Rosario, asesorando, pero después me incliné a la eficiencia energética porque es lo que me gusta, y en los últimos años de mi experiencia profesional estuve directamente orientado a la energía. Yo creo que es algo que me gustó desde chiquito y tuve la oportunidad finalmente de grande de aplicarlo. Mauricio, ¿tenemos políticas energéticas? Es un tema difícil, yo te hago un resumen, ¿no? Teníamos una... yo creo que destruyó todo, destruyó todo Menem. Menem destruyó todo, porque al liberar todo el mercado, cada uno hacía lo que quería. En realidad, durante el tiempo de Menem, la energía bajó de precio, vinieron muchas empresas, instalaron centrales de última generación, que eran siglos combinados, muchas no, algunas, pero esas terminaron un precio mucho más competitivo. Pero se abandonó las inversiones petroleras, que es un poquito lo que sufrimos. Yo pensé que... yo esperaba que durante el gobierno de Kirchner, pensando que Kirchner venía de una provincia petrolera, Santa Cruz, eso iba a cambiar, pero no, fue una tremenda improvisación. Mientras tanto, había una organización, que se llama el Instituto General Mosconi, que está dirigido o manejado por ocho ex secretarios de energía de distintos gobiernos, tipo peronista, que yo sé yo, que estaban trabajando bien y han emitido una serie de opiniones, documentos, cualquiera puede entrar a internet y verlo. Y continuamente están proponiendo determinadas actitudes políticas. He escuchado declaraciones de integrantes. Pero no, no, es que el gobierno no lo acompañó para nada y yo creo que en la época de debido fueron todas improvisaciones, subvenciones, cosas de ese tipo. Y hoy día estamos pagando un poco, digamos, ese precio. Yo creo que hay una voluntad en este momento de encaminarla, pero con un país que está en una situación, una crisis económica de ese tipo, un país que está peleado entre sus integrantes. Claro, pero yo te explico, hay gente que este tema no lo conoce, pero es interesante reflexionar. Por ejemplo, a partir del año 2000, hubiéramos tenido que invertir aproximadamente, o sea, no estábamos quedando sin petróleo, y tendríamos que haber invertido para hacer exploración, alrededor, no sé, de 5, 6, 7 u 8 mil millones de dólares por año. Eso significa que dejamos de invertir en 10 años por el cerca de 100 mil millones de dólares, o digo, en 15 años. Y bueno, ahora estamos pagando los platos rotos de eso, o sea, cuando la gente se queja, o sea, ahora estamos tratando de invertir y estamos invirtiendo cerca de 5 mil, pero venimos con las cuentas atrasadas. Pero eso lo sabés vos porque sos un estudioso del tema, el resto de la gente lo ignoramos. No lo sabe, pero la gente cuando habla de energía se cree que, como te puedo decir, se cree que es como ir a comprar papas. Fíjate que interesante, ¿no? Que hace muy poco todos conocen el caso del juicio este que era hecho a De Vido por la compra de gas natural licuado al exterior, ¿no? Un perito, un perito estoy hablando, alguien se supone que conoce el tema, expresó que De Vido había pagado el gas que se había importado a unos precios exorbitantes. Es cierto de que había una serie de anormalidades por las cuales están siguiendo el juicio, pero el tipo la está siendo juzgado, ese perito, porque parece que hubiera hecho algo tendencioso, se hubiera equivocado. Porque es tan corta su forma de pensar, como para creer, decir, bueno, si yo consigo gas a 4 dólares en millón de BTU, o 3, ¿por qué lo pagué a 15? Pero no se da cuenta que a veces el mercado te está diciendo, yo te doy a 4, pero hasta acá el resto... El resto lo tenés que ir a buscar, qué sé yo, a otro país extranjero, lo tenés que licuar, determinadas complicaciones y hay otro precio. Entonces la gente se cree que esto es como comprar papas cuando hay, pero no es así la energía. La energía es un bien escaso. Ahora, últimamente mucho se habló y se sigue insistiendo que Vaca Muerta es algo que apareció espontáneamente así como la energía salvadora. ¿Qué hay de eso? Claro, vos sabés que el tema de Vaca Muerta es casi, para seguir hablando de esto, es muy interesante lo que pasó. Primero que todos los medios dicen Vaca Muerta es un yacimiento. Y conceptualmente es muy importante aclarar que Vaca Muerta no es un yacimiento. No, la palabra formal es una formación. Realmente es una formación geológica donde en ese lugar se empezaron a formar los hidrocarburos porque era una entrada de mar donde, digamos, vegetación, animales muertos se fueron depositando, estancando bajo condiciones de presión y temperatura y terminó formando. Y esa formación, que es una especie, digamos, de roca, si se quiere, fue segregando el petróleo que terminó concentrándose en un lugar que queda atrapado que es un yacimiento porque yace. ¿Me explico? Pero esto es una formación original donde quedó atrapado el petróleo en muy pequeña proporción. Te estoy hablando que a lo mejor de todo eso el 3 o el 4% es petróleo o gas. El resto es roca. Quedó atrapado ahí y de ahí no pudo salir. Esa famosa formación se conoce desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el que detecta esa formación fue un funcionario de la Standard Oil que después fue lo que nosotros llamamos Chevron ahora, evolucionó así otro nombre que se llamaba Weaver. Y este tipo escribió y descubrió y publicó. Pero nadie lo escuchó entonces. No, no es eso. Es que lo que hace que vaca muerta... Fíjate qué interesante. Lo que hace que vaca muerta sea atractiva es el hecho de que de no ser rentable o de no ser para nada rentable después del año 2000 yo diría que tiene que ver un poco con el fracaso de la evasión de Irak desarrollan tanto la tecnología del fracking, etcétera, etcétera de ese tipo de formación en Estados Unidos a tal punto que en Estados Unidos pasó de ser un país pasó de ser un país que no tenía casi petróleo porque se lo comió todo le quedó muy poco y vivía prácticamente pendiente del petróleo que podía llegar al Oriente Medio a que prácticamente va derecho a ser en este momento ya está exportando gas y va derecho a ser un autoabastecedor de petróleo porque desarrolló la tecnología adecuada en medio de la crisis. Cuando Argentina descubre que Estados Unidos es exitoso desarrollando la tecnología adecuada que se pudo desarrollar aclaremos gracias al aumento del precio del petróleo en ese momento entonces dice que descubre un yacimiento que no era un yacimiento que era realmente una formación y que sencillamente lo publica porque en ese momento empieza a ser atractivo la posibilidad de explotarlo hoy día si vamos a hablar formalmente todavía no es competitivo todavía no es rentable estamos subvencionándolo pero no hay que mirar por eso te digo estas cosas del petróleo son muy difíciles hay que mirarlo a futuro ¿por qué? porque en este momento Vaca Muerta es un lugar aislado van a empezar a crecer van a crecer ciudades como añelo pero también va a empezar a desarrollarse toda la logística para proveer los insumos todo lo demás si algo está perdido y se está haciendo una experiencia para saber cuál es la tecnología adecuada para ese lugar entonces hoy día seguramente sale un 30 o 40% más caro que el mercado pero seguramente cuando termine esa tecnología va a costar no sé 20 o 30% más barato que el mercado ¿te das cuenta? entonces todo ese tipo de cosas pero permíteme Mauricio ¿se están dando los pasos correspondientes para bueno no sé si recuperar el tiempo perdido pero por lo menos encarar encarar correctamente la actuación se están dando se están dando lentamente y digamos alguien que vio el filón es nuestro conocido Techin a través de una empresa que se llama Tech Petrol que es de Techin y de hace 18 meses empezó a perforar y puso todos los todos los recursos que podía lo hizo porque le demostró al gobierno yo digo que le demostró no entro en las particularidades porque tal vez discutíamos cosas ideológicas le demostró el gobierno de que si lograba en determinado tiempo empezar a extraer gas todo el sobrecosto que había en ese proceso de exploración y extracción podía ser compensado por la menor compra de gas a precios muy elevados en época invernal porque vos sabés que el gas tiene este pequeño problema que no se puede como se llama alojar no se puede guardar ningún tanque o sea lo producir lo tenés que consumir no tenés forma de reservarlo entonces el gobierno le aceptó esa condición y y le concedieron producir eso a un valor fuertemente subsidiado que es 7 7 dólares y medio por millón de BTU con la condición que los años sus siguientes ese valor iba bajando lo que pasa es que en este momento hay un conflicto porque ¿qué hizo Techin? puso toda la carne en el asador y en vez de producir una determinada cantidad avanzó tanto que produjo el doble y entonces en este momento el gobierno le dice no yo te reconozco ese precio nada más que por la mitad y no por los restos ¿se entiende? hay cosas de ese tipo pero la verdad es que despacio a despacio se ve que Techin que las otras empresas por ejemplo te doy otro caso está Exxon Exxon perdón que Exxon ya tiene gastado tiene invertido mil millones de dólares nada más que en exploración sondeo averiguarlo si una empresa como Exxon está haciendo eso evidentemente porque porque hay recursos intuye que en algún momento puede ser totalmente competitivo pero lo que sea vaca muerta no es una cosa fácil pero evidentemente nuestra posibilidad futura porque si uno esto lo maneja es decir las expectativas en torno de vaca muerta condicen con lo que puede llegar a ser si son altas en una palabra se espera que si la caída de los costos de producción son lo suficientemente razonables seguramente avanzamos como estamos avanzando no nos quedamos atrás por ninguna ninguna otra decisión en el año 2025 2026 a través del 2028 podamos estar exportando lo equivalente a lo que exportamos en el mercado agropecuario y eso en un país endeudado como el nuestro tengo que decirte que a futuro le ofrece buenas oportunidades buenas posibilidades de salir adelante y después dedicarnos a otro tipo de cosas serían las dos patas que nos permitió sostener el país pero la pregunta es antes hay que entender que en este momento no es rentable que es una tecnología que hay que desarrollar entonces estas cosas son difíciles pero hay que sostenerlas ahora en forma paralela es decir surge lo de vaca muerta como la gran esperanza con con grandes posibilidades se han se están aplicando otro tipo de energías si en paralelo si en paralelo yo te diría que este gobierno en ese tipo de cosas para mi ha obrado bien por ejemplo creo que esperan tener para el año 2022 aproximadamente un 18% un 20% de la capacidad de generación de energía renovable y aplicaron un sistema muy interesante porque como no hay dinero para invertir invitan a las empresas extranjeras donde las llaman a concurso la empresa mira donde va a colocar la instalación porque quiero que entiendan que en energía renovable es muy importante la elección del lugar más adecuado por dos razones primero la disponibilidad de una línea de un sistema de alta tensión para poder colocar esa energía cerca y por otro lado las condiciones de viento o energía solar que sean suficientemente altas para que tengan buena por sería la eólica y la solar hay más hay más pero te diría que todo está el 90% está en esas dos sin duda y lo que te quiero explicar que es interesante porque han logrado precios por megavatios megavatio hora inferior al que se ha estado pagando en Europa la hidráulica está agotada en nuestro medio no, no está agotada lo que pasa es que la hidráulica es muy es muy caro o sea hablar de hidráulica de una instalación convencional estás hablando de instalaciones que por megavatio instalado pueden ser tres veces superiores a las otras lo que pasa es que el negocio hidráulica es a largo plazo porque es eterno hay gente por ejemplo de Argentina que dice aprendamos de los europeos no mirar que contradicción no pongamos hidráulica porque los europeos no ponen hidráulica lo ridículo es de que los europeos no ponen hidráulica porque ya la han aprovechado toda o sea han puesto todo ya lo que había que poner claro ya no tienen más lugares es la revés entendamos bien el problema es no entender bien cómo han obrado han obrado ellos esta mañana justamente lo llamé para agradecerle un saludo a un amigo que tengo viviendo en Múnich Alemania hace ya muchos años y en una de las oportunidades cuando nos reencontramos a través de la radio le pregunté cómo era todo el sistema y me contaba que ellos allá tienen un sistema que los abastece que es el estatal con una suerte de usinas de generación de de energía este usando los los desechos si, si los desechos diarios es el la basura en una palabra te voy a decir algo que que interesante sobre eso ya que está que hablemos de San Nicolás San Nicolás tiene un un reposito digamos de residuos sólidos que conocemos el municipal en algún momento yo he hablado de San Nicolás y me dicen esto es un modelo y ha venido alguna persona del exterior donde en realidad lo que estaba haciendo manejando empresas de este tipo y que tiene su su beneficio personal decirlo de esa forma es un modelo a seguir y la verdad que es un modelo de los años 90 hoy día no se ve como modelo porque no se entierra más y te voy a decir dos cositas que son bastante interesantes la primera que que hacen ya en Europa evidentemente todo esto resumiré donde vos ponés toda esa porquería y queda como un problema para el futuro porque vos querés utilizar y queda como una tierra toda esponjosa por más que los controle ya actualmente queman la basura pero la pregunta es de vuelta a la confusión volvemos al sistema anterior que era el de la de la porque imagina uno imagina inmediatamente la contaminación por humo claro que vuelve a Buenos Aires cada país cada edificio tenía su incinerador no, no se trata de quemar vas con condiciones controladas donde tenés un montón de teología y que cuando tirás la atmósfera no sale prácticamente nada otra cosa que sea CO2 pero mientras tanto lo utilizaste para generar energía en el caso nuestro San Nicolás digamos que ya no están elaborados fíjate que tenemos el depósito como las reacciones son anaeróbica anaeróbica que decir sin presencia de oxígeno esas reacciones producen metano el metano tiene que ser venteado entonces es venteado por chimenea ahora la pregunta nosotros lo venteamos el metano tiene dos cuestiones la primera si lo venteamos el impacto del metano lo de acá San Nicolás no va a cambiar la condición del mundo es una cosa muy minúscula pero si lo venteamos el metano tiene un impacto de 21 veces más que el dióxido de carbono así que por lo menos lo que deberíamos hacer es quemarlo es como si vos decís es quemarlo es encenderlo para traducirlo en dióxido de carbono y su impacto sea menor no es lo justo pero es como cuando vos en la fábrica veías el alto horno toda chimenea toda cosa que se hace se pone un quemador para ventearlo quemándolo me explico y si no lo mejor era traducir ese metano en energía o sea quemarlo produciendo energía en alguna caldera en algún sistema o dentro de un motor de explosión que queme metano no hacemos ninguna de las dos cosas por ejemplo en este momento el SEAMS en Buenos Aires está trabajando mucho en eso y ya están avanzando en la plata por ejemplo algunas instalaciones que están generando energía y de allí saldrían saldrían usinas generadoras de energía claro lo que pasa es que el tamaño de la usina también tiene que ver con el tamaño de la producción de desechos en el caso de Buenos Aires es extraordinario ¿cómo estamos ubicados en la obtención de energía eólica? no nosotros tenemos el mejor lugar del mundo y en esto creo que somos lo único que somos realmente los mejores lo digo porque los vientos son más estables en aquellos lugares del planeta donde hay menos formación digamos de de estructura digamos de tierra ¿cierto? entonces nosotros en el sur si vos pegás la vuelta por ejemplo fíjate vos el caso de Chubut pegás la vuelta al hemisferio te encontrás con prácticamente estamos solos porque Australia tal vez esté un poco más arriba ¿me explico? entonces nosotros tenemos los mejores vientos los más estables y es por eso que todos estos programas han tenido bastante éxito y han venido muchas presas a instalarles y vos me dirás ¿cómo se han instalado una cuestión de crisis? en realidad lo que pasa es que el gobierno cuando hace la licitación le garantiza que Camesa que el administrador del mercado eléctrico le va a pagar la energía ¿me explico? o sea no es una cosa que depende entonces al garantizarle que bajo cualquier condición te va a pagar la energía bueno vos venís a instalar y se la porque sabe que cada megabastio que el sistema te coloca en la red Camesa que la administradora se lo va a pagar ¿y tenemos todavía muchos lugares abiertos? sí, por supuesto solo que los primeros que se están utilizando son los que son más estos sirven como para testear un poquito todo lo que yo creo que ya está ya están las cartechadas lo que pasa es que hay que tener confianza en el país y afuera no tienen mucha confianza en el país eso es lo que nos mata cada tanto nos pasan estas cosas en un ratito vamos a hablar con el contador Perazzi sobre ese tema también que ya no confían en nosotros claro vos escuchá cada cosa vos si no me permitís voy a hablar un tema que es un poquito distinto pero tiene que ver todos decimos o escuchamos que la cantidad de gente que está en el estado es muy grande por ejemplo en el último gobierno creo que tenemos en total considerando todo la nacional y la provincial la educación lo que vos quieras 3 millones de personas es grande y yo al otro día a la otra noche escucho que alguien hace ese comentario y Piñarelli que es un político que estuvo en el Banco Central creo en el Banco Nacional dice tengamos cuidadito con lo que decimos porque eso no es así entonces en Europa hay muchos países que tienen el 14% de la población en el estado en Estados Unidos el 11 y en Argentina ahora somos solamente el 8 entonces la pregunta es yo tengo que dudar mucho de qué tipo de visión de qué tipo de argumentación de qué crédito le doy a las personas cuando hablan de eso y digo bueno la primera guerra en Alemania tenía la misma cantidad de población que tenemos nosotros ahora y durante la guerra en 4 años hizo cerca de 100 submarinos ¿me seguí? lo que quiero decir la capacidad industrial que tienen esos países no se puede comparar con nosotros entonces la pregunta es si vos tenés una cantidad de producción importante y tenés todo robot por ejemplo y funcione eficientemente y tenés 90% de la población en el estado está bien también el problema que nosotros tenemos mucha gente en el estado pero no sucede absolutamente nada del otro lado y la gente en el estado no está produciendo resultados porque hay empresas que son estatales y son las mismas empresas que nosotros por afuera ahora estamos pagando porque no se puede comparar con tanta ligereza ¿cierto? yo creo que hasta que no pongamos las cosas en claro en este país no tenemos ninguna posibilidad de salir adelante sobre y con esto ya te voy desocupando sobre el crecimiento parece que ahora lo van a frenar por lo menos por unos meses el crecimiento del valor de las tarifas lo que se fija para llegar a un ideal ¿está regido por patrones lógicos o hay alguna otra cosa detrás? lo que determina el precio de la tarifa son cuatro cosas la primera el costo de generación y el costo de generación eléctrica es lo que está asociado por ejemplo al costo del petróleo y del gas y el costo del petróleo y del gas en un mundo en el que vivimos totalmente interactuando evidentemente está relacionado con un valor en dólares porque compramos vendemos y no podemos y por otro lado cuando hablamos de la energía eléctrica la energía eléctrica se produce en base en su mayor parte de hidrocarburos o sea que sigue en ese precio pero a su vez la energía eléctrica como energía eléctrica estamos integrando una red que está interconectada con Uruguay con Uruguay tenemos Alto Grande que se yo con otros países tenemos con el norte tenemos Yacyretá estamos compartiendo tampoco es tan fácil poder decir vamos a tener nuestra propia tarifa necesitamos adecuarnos el punto que veamos tenemos que adecuarnos al mercado exterior quiere decir que desgraciadamente nuestros precios de generación van a estar dolarizados vengo para abajo después se le suma otro precio que es el de transporte el de transporte es lo que se transporta en energía muy alta tensión que es un precio muy bajo que casi no afecta y después finalmente es interesante ver que tenemos los valores que le agrega la parte la distribución la distribución es un poquito compleja en la Argentina ¿por qué? porque por ejemplo y esto que te voy a comentar te va a llamar la atención Buenos Aires la capital está Edenor y Edesur esas dos empresas distribuidoras están reguladas por el ENRE un ente nacional de energía pero en cuanto a la distribución el resto de la República Argentina está regulada por las provincias ¿me seguís? por eso es un cambio está regulada por las provincias y algunas provincias no solo como es regulan como el caso nuestro que si vos ves el caso de Edén algunas provincias como Córdoba y Santa Fe sigue siendo estatal el sistema así que a su vez son propias eso hace que dentro de ese tipo de manejo hay distintos criterios y vos veas mucha diferencia en las tarifas es natural que si vos comparás Buenos Aires con algún lugar del interior de la provincia de Buenos Aires no podés hacer una comparación distinta no podés hacer una comparación de los costos de distribución ¿por qué? porque la distribución el costo baja de acuerdo a la densidad que hay y el consumo no sé si me entendía de base a eso baja el costo entonces un lugar que está perdido a la nada tiene que pagar costo de distribución mucho más alto pero como el ERRE en su momento en la época de De Vido en Buenos Aires regía actuó distinto el ERRE en las provincias o sea congeló la tarifa por eso de Norio y del Sur estaban en un camino ya quebraron directamente a pesar de que le daban alguna subvención entonces terminamos en una cosa tan asombrosa como que lo que pagaba un ciudadano medio el Córdoba era 11, 12 veces lo que pagaba un porteño y los porteños encima tuvieron el descaro todos los periodistas de quejarse cómo aumentaba la tarifa cuando nosotros ya pagábamos mucho más ¿me entendés? entonces era increíble en ese momento o sea hasta el 2015 no, pero era una campaña que era parecía que estaban todos subidos en la pobreza y entonces la pregunta era no había forma de agregar generación y que alcanzara porque la dilapidación que había de energía en la capital es asombrosa todo el edificio con energía eléctrica con lo que venga dale que va total no tenés que pagar nada era totalmente increíble bueno eso ahora se ha emparejado bastante con todo con todo lo que te digo no se ha cerrado totalmente ¿por qué? porque nosotros pagamos casi el doble de lo que paga un porteño y un cordobés un poquito más ¿me seguís? entonces hay pequeñas diferencias pero se han tratado de nivelar con todo te digo que la tarifa es lo que inevitablemente tenés que pagar ahora si vos querés pagar menos vos tenés que entender que nosotros tenemos una gran deuda en cuanto a cosas que no desarrollamos en los últimos 15 años y en este momento podemos subvencionar pero si subvencionamos no hay dinero para otras cosas el cierre es justo Mauricio Becchi ingeniero muchas gracias por haber venido espero haber satisfacido un poco por supuesto siempre se aprende permanentemente con cada entrevistado cualquiera de los temas uno se enriquece gracias por haber venido gracias gracias gracias